Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Bajo las reservas de ley por el delito de homicidio y con el pago de 15 mil pesos como ofianza por el delito de privación ilegal de la libertad, la noche de este viernes Hipólito Mora Chávez, uno de los líderes más visibles de los grupos de autodefensa en Michoacán, salió libre del cerezo David Franco Rodríguez. Poco después de las 20.30 horas, Mora Chávez salió por la puerta principal del cerezo, conocido como Mil Cumbres, acompañado por el director del penal y luego de dar un abrazo a su abogado, leyó un comunicado donde explicó que Plácido Torres Pineda, magistrado de la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia, revocó el auto de formal prisión al considerar insuficientes las pruebas aportadas para responsabilizarlo del asesinato de Rafael Sánchez, alias El Pollo, y de José Luis Torres Castañeda. El día de hoy un tribunal de apelación ha determinado que las pruebas aportadas para sostener mi participación en el homicidio de dos personas no son suficientes para formar prisión. Hipólito Mora dijo que su detención, que lo llevó a pasar dos meses y cinco días en prisión, salvaron su vida ante la difícil situación que se vivía en ese entonces en la tierra caliente. El haber estado en estas circunstancias, recluido dos meses con cinco días, probablemente salvó mi vida. En aquel entonces no había las circunstancias de seguridad y reconciliación que hay actualmente. Dijo que para mostrar su confianza en las autoridades, tramitará su ingreso a las guardias rurales y registrará sus armas para estar dentro de la ley. Quiero decir que confío en las autoridades y en las instituciones. Prueba de ello es que haré mis trámites para formar parte de la Fuerza Rural Estatal y registraré mis armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Hipólito Mora dijo confiar en la estrategia de seguridad instrumentada por el gobierno federal para regresar la paz a Michoacán y se pronunció a favor de que el proceso de reconstrucción que implementaron en el Estado el presidente de la República y del secretario de Gobierno continúe. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.